La Cámara de Diputados Vamos por parte Y lo primero que les vamos a proponer Tiene que ver con conocer esta Cámara de Diputados Usted dirá, pero se conoce, pero se sabe Hay algunos datos que por ahí pasan desapercibidos Y en la vorágine de las elecciones no se han puesto en discusión O en consideración, especialmente por los partidos mayoritarios Entonces nos parece bueno contarles Partir de lo básico, hacer una especie de pedagogía en esta cuestión Para después charlar del desempeño particular De cada uno de los diputados que nos representaron Y que han renovado en algunos casos sus bancas Empecemos viendo esta Cámara de Diputados de la Nación Qué representa y qué significa Tiene 257 bancas Los mandatos duran 4 años Y la mitad se renueva cada 2 años Como ocurrió en este 2017 El presupuesto de este año fue de 5.000 millones de pesos 5.784.726.750 pesos en concreto Son 16 millones de pesos por día El presupuesto que tiene esta Cámara de Diputados Un presupuesto altísimo Y da la magnitud y la proporción De lo que significa por lo menos el movimiento de gente Porque el 86% de este presupuesto Se va en personal Casi 9 de cada 10 pesos que se usan en la Cámara de Diputados Van destinado al personal de esta misma Cámara Incluyendo los mismos diputados Asesores, empleados y demás En el 2017 Solo hubo 9 reuniones plenarias Se juntaron 9 veces todos los diputados Nada más En este tiempo Y en estos dos meses que va del 2017 La primera fue allá 45 días después de la apertura de sesiones Que se realizó en marzo La primera reunión fue a mediados de abril Y hubo solo 70 votaciones Como comparación en el 2016 Hubo 194 Ya es una cuestión naturalizada Que siempre se dice que en años de elecciones El Congreso trabaja poco Deberíamos romper con esas naturalizaciones ¿Cuál es el sueldo? Hoy de bolsillo de un diputado 153.000 pesos Se desglosa Canjes de pasajes 40.000 pesos En avión y en colectivo Gastos por desarraigo Porque vienen de otras provincias Lo cual también es cuestionado 18.000 pesos Y el sueldo neto Con los descuentos 95.000 pesos Este sueldo de bolsillo De más de 150.000 pesos Representa 7.000 pesos Que le pagamos a un diputado Por día hábil del mes Fíjense este otro dato Que también lográbamos recabar De la página oficial De la Cámara de Diputados De los actuales diputados Hay estos casos que vemos acá Mayores porcentajes de ausencia En votaciones Y fíjense Alberto Oscar Roberti De Buenos Aires Que es diputado Hasta el 2019 Justicialista Faltó al 78% De las votaciones Luis Véder Herrera Que es ex gobernador De La Rioja Justicialista El 74% Elisa Carrió Faltó al 66% De todas las votaciones Ramón Domínguez Al 63% Que es diputado Por San Luis Ernesto Guzmán Andrés Ernesto Guzmán Diputado por Córdoba Faltó El 63% De las votaciones Y Sergio Massa Nombres conocidos Faltó al 60% De todas las votaciones Esto es Las mayores ausencias Los mayores porcentajes De actuales diputados De diferentes provincias Pero si nos vamos A lo histórico Fíjense Las fotos De personajes políticos Conocidos Ex diputados Que tuvieron Altísimo porcentaje De ausencia En las votaciones Néstor Kirchner Faltó al 98% De las votaciones Cuando fue diputado Mauricio Macri El actual presidente Faltó al 86% De las votaciones Casi no estuvo En el Congreso Juan Eschiaretti Actual gobernador De Córdoba Faltó Al 85% De las votaciones Gobernantes Representantes Desde el Ejecutivo Que en su ámbito Legislativo Nacional Prácticamente No tuvieron Ningún tipo De intervención Saque usted Sus propias conclusiones Y el análisis Y veíamos Que hay De todos los partidos De todas las fuerzas De todas las representaciones En este punto Nos interesa Como decíamos recién Hacer cierta pedagogía ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Cómo se sanciona? ¿Cómo sesiona Una Cámara de Diputados? ¿Y qué diferencia tiene Con la Cámara de Senadores? En este video institucional ¿Qué diferencia hay Entre la Cámara de Diputados Y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados Representa Al pueblo De la Nación Argentina Esto significa Que las provincias Más grandes Y con mayor cantidad De habitantes Tienen Muchos más diputados Que las provincias Más pequeñas La manera De establecer Las cantidades Es proporcional La Cámara de Senadores Representa A las provincias Cada provincia Envía Tres senadores Al Congreso Nacional El total De senadores Es 72 Dado que Las provincias Argentinas Son 24 Este Es un número Fijo Por ejemplo La provincia De Buenos Aires Cuenta con 70 diputados Nacionales Y la provincia De Tierra del Fuego Con 5 Pero tanto La provincia De Buenos Aires Como la de Tierra del Fuego Cuentan con Tres representantes Cada una En el Senado De la Nación Cada dos años El Congreso Nacional Renueva La mitad De sus diputados Y un tercio De sus senadores Nacionales El mandato De los senadores Es de 6 años Mientras que El de los diputados Es más breve Dura solamente 4 años No De los tres No 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 y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué estamos eligiendo y quiénes son nuestros representantes? En este caso puntual, vamos a terminar este informe con lo que hicieron los diputados por Córdoba que ingresaron en el 2013, algunos en el 2015 y otros en el 2016 por reemplazos y que están finalizando ahora en este 2017 su mandato. En algunos casos han sido reelectos y lo vamos a ver en las próximas placas que vamos a estar trabajando. Córdoba tiene 18 diputados. En 2017 se renuevan 9 bancas, como lo venimos diciendo. Córdoba es el cuarto distrito en cantidad de representantes. La provincia de Buenos Aires tiene 70, la ciudad de Buenos Aires tiene 25 y la provincia de Santa Fe tiene uno más que nosotros, 19 representantes en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los diputados por Córdoba? Los 18 que tenemos al día de hoy. Fíjense que en gris están los que finalizan su mandato en 2017. Cuatro de ellos han sido reelectos 2017-2021 y el resto de los diputados finaliza en 2019. En este punto me animo a hacer una pregunta o una consulta. ¿Los conocemos a los 18 representantes que tenemos en Córdoba? ¿Sabemos lo que han hecho? Vamos haciendo el seguimiento. Después que los elegimos, fuimos viendo cuál fue su accionar político y legislativo. Si a cualquiera de nosotros, y me incluyo primeramente, nos preguntaran el nombre de la mitad o de los 18 diputados que tenemos actualmente, uno seguramente no podría responder más que cinco o siete representantes, quizás los más conocidos. ¿O nos confundiríamos entre diputados y senadores? Una aclaración entre paréntesis que me parece interesante para también hacernos nosotros responsables de cuál es la parte que nos toca al conocer la realidad de estos diputados y esa es un poco la idea de este informe. Volvemos a las placas. Decíamos que esos son los diputados que tiene Córdoba. Fíjense los que se renovaron y los que van a continuar en el Congreso. De los nueve diputados por Córdoba que terminan su mandato, estos son los representantes. Dos representantes del bloque brigadero Juan Bautista Busto que ingresaron a la Cámara por el Frente para la Victoria, en aquel momento el kirchnerismo, y en estos últimos tiempos se pasaron y armaron un bloque propio más cercano al gobierno de Unión por Córdoba. Tres representantes de la Unión Cívica Radical en aquel momento y uno del PRO que hoy integra en el bloque Cambiemos. Y tres representantes de una que en aquel momento era la alianza entre De la Sota y Masa. ¿Quiénes son estos nueve diputados por Córdoba que terminan su mandato? Por orden alfabético, Brenda Austin de la Unión Cívica Radical que fue reelecta, ingresó el 18 de mayo del 2016, nació en Esquel, es abogada, tiene 36 años, tuvo 3% de ausencia en votaciones, fue a prácticamente todas, presentó 129 proyectos y 25 de esos como firmante fueron de ley. Héctor Valdasi del PRO, también reelecto, 10 de diciembre del 2013 ingresó, nació en Río Ceballos, es árbitro, ex árbitro de fútbol, tiene 51 años, 11% de ausencia en las votaciones, 304 proyectos presentados y 33 de ley como firmante. Ernesto Bernabéi del bloque de Brigadier Juan Bautista Bustos, como veíamos recién, ex Frente para la Victoria, ingresó el 27 de agosto del 2014 en reemplazo de Carolina Escoto, que renunció, es de De Anfunes, título no tiene, tiene 44 años, 14% de ausencia en votaciones, 39 proyectos presentados y 6 de ley como firmante. Eugenia Breso, que ingresó en reemplazo de Carlos Caserio, que asumió como senador el 1 de marzo del 2016, es de San Francisco, es asistente social, tiene 45 años, 13% de ausencia en votaciones, solo 75 proyectos presentados, está bien contando del 2016, y 5 de ley como firmante. Agustín Caleri, de una, ingresó el 1 de marzo del 2016 también, en reemplazo primero de Juan Esquiaretti, que asumió como gobernador, y después de Martín Yardora, que asumió como vicegobernador, el tercero de la lista era Agustín Caleri. Nació en Río Cuarto, es extenista, tiene 41 años, 16% de ausencia en votaciones, 68 proyectos presentados y solo 7 de ley como firmante. Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical, que fue reelecta en estas elecciones, 10 de diciembre del 2003 ingresó a la Cámara, nació en Quilino, es abogada y escribana, tiene 40 años, 14% de ausencia en votaciones, 288 proyectos presentados, 24 de ley como firmante. Andrés Guzmán, el caso que veíamos recién de este ex Frente para la Victoria, actual bloque brigadier Juan Bautista Bustos, ingresó el 1 de marzo del 2016, hace un año y medio, nació en Cruz del Eje, es odontólogo, tiene 31 años y faltó al 63% de las votaciones, presentó 129 proyectos y solo 13 de ley como firmante. Diego Mestre fue reelecto, ingresó en diciembre del 2013, es de Córdoba, es abogado, tiene 39 años, 14% de ausencia, 178 proyectos presentados, 70 de ley como firmante, es el diputado que más proyectos de ley como firmante presentó de los 9 que dejan la Cámara. Y Blanca Rossi, ingresó el 10 de diciembre del 2013, entré en Kelauken, es docente, tiene 65 años, 3% de ausencia en votaciones, 181 proyectos presentados y 26 de ley como firmante. Esa es la radiografía de cada uno de los diputados y lo que fueron haciendo y lo que fueron presentando. Es un ejercicio muy interesante ingresar a la Cámara de Diputados, está diputado por diputado y ver algunos de los proyectos o algunas de las instancias que cada uno fue incorporando en todo este tiempo. Hay muchísimos proyectos de declaración que no tienen prácticamente significatividad práctica en la vida de los argentinos, hay proyectos de resolución que también son en algunos sentidos declamativos y los proyectos de ley, la variedad es enorme, desde proyectos interesantes hasta proyectos que suenan en algún momento intrascendente. Les decía que abarcar todos estos proyectos sería imposible para un programa, pero es interesante como ciudadano entrar a la página diputados.gov.ar y allí ir haciendo el seguimiento de cada uno de los representantes. Terminamos con estas últimas placas que hacen un resumen de lo que acabamos de decir. Fíjense en esta, están cuando ingresaron cada uno, algunos en el 2013, otros en 2014 y otros en 2016, de acuerdo a los reemplazos que íbamos viendo recién. Ausencia en votaciones, fíjense que la mayoría estuvo entre un 3 y un 14%, salvo el diputado Guzmán que veíamos recién, con un 63% de ausencias. En proyectos presentados, ahí está la sumatoria entre firmantes y co-firmantes, que quien presentó mayor cantidad de proyectos es Héctor Valdasi, del PRO, más de 300, luego Soledad Carrizo 270 aproximadamente y después el resto de los diputados, allí ustedes ven la tabla, entre firmantes y co-firmantes, que son las dos modalidades que puede haber. Y por último, los proyectos de ley como firmante de ley solamente, el que más presentó, como decíamos, es Diego Mestre, y luego está Brenda Austin, Blanca Rossi, Héctor Valdasi, como los diputados, que mayores proyectos de ley presentaron en todo este tiempo. Radiografía, datos, que nos parecía importante poner a consideración de lo que muchas veces no se habla, un balance de nuestros legisladores en este momento de cierre, de renovaciones, y también porque como pueblo debemos pedir estas explicaciones o buscarlas en este caso. Hoy con internet y con estas páginas oficiales, cada vez más están a disposición para que uno pueda sacar sus conclusiones y hacer sus balances, y quizás en algún momento también sirvan para las elecciones, las votaciones y las decisiones. Son nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eso es lo que votamos y la consecuencia debe ser que como pueblo la exijamos en la justa medida. Este fue el informe, esta fue la propuesta de Derecho y Revés, esperamos que les hayan servido, que les haya interesado, que los haya motivado y que les hayan significado datos interesantes como para buscar la representatividad de aquellos que elegimos en las votaciones. Nos vamos a la pausa, terminamos con la cuestión política, y cuando volvamos en el próximo bloque estaremos hablando de música y de comunión musical y de improvisación. Ya venimos.